Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti no hay crepencia en mi voz La esperanza de mi amor Que la llevas al fin Sin ti ¿Qué me puede ya contar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¿Qué me hace llorar? Sin ti ¿Qué me hace llorando? Ya te quedaste llorando ¡Gracias! 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 Si que me puede llorar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí. Sin ti, no hay que vencir mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, sin ti, no hay que vencir mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, no hay que vencir mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin.